No sé qué formato tiene este vídeo, pero llevo dos días, llevo dos días intentando hacer directos en YouTube y no es posible Además, grabo aquí en el reproductor también de... en la cámara y el formato tampoco me lo agarra YouTube Quisiera saber qué formato tiene esto, porque tengo un dolor de cabeza llevo dos días que no puedo grabar mis directos en YouTube me está causando una irritación un poco... una anomalía no normal en mi espíritu, en mi cuerpo Quisiera decirte, por favor, a algún responsable de YouTube que cómo es posible contactar con vosotros que no sean foros, sino directamente para ver si me dicen cómo puedo solucionar este problema Vale, muchísimas gracias responsables de YouTube ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!